Música 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 Bienvenidos a otra edición de Cinefama que es el Quinto Floater y estos son los anuncios que tengo para el día de hoy El 14 de febrero aparte desde el día de San Valentín también es el año nuevo chino este año cae el año del tigre acá les voy a dejar unas fotos de los festejos del año nuevo chino vamos a mostrar que se usa acá en Estados Unidos para el día de San Valentín más bien acá no solamente el día de su enamorado sino también es el día de la amistad ya sé que en Argentina tiene un día aparte pero acá es diferente se regalan peruches al día de San Valentín como este o como este son más bien ositos Snoopy también es muy popular acá regalarlo para el día de San Valentín y también Hello Kitty es muy popular también regalarlo para el día de San Valentín otras cosas que hacen es regalar tarjetas este tipo de tarjetas son distintas no son como las que vienen acá les voy a mostrar ven, son así dicen to and from para, de sería para la persona de tal persona y también me gustan tarjetas de Hello Kitty que serían más o menos algo así son como así dicen happy about some day que significa feliz día de San Valentín ok o you're so sweet son muy dulce y atrás son así que dice para to significa para y from es de la persona quien le da la tarjeta también lo que se usa es de hablar bueno aparte de las paletas que ustedes ven acá que tengo son bolsitas o cajitas con chocolates o caramelos adentro también pueden ser así o también una caja de bombones como esta aunque ya me los comí todos obvio bueno acá les dejo los top 5 vlogs y 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 ahora los top 5 canales de Youtube Top 1 Va Un negrito Top 2 La Quilloca Top 3 Chico Agus Top 4 Fulti Mendoza Y Top 5 Goyo More Ahí tienen los top 5 canales de Youtube esta semana Y ahora el video promo de esta semana es Claudito Stiles desde Argentina Acá les dejo un video electro Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.